Tal y como se había anunciado desde muy temprano, trabajadores de salud salieron a las calles del barrio El Calvario y la Merced de Usulután, con el único objetivo de poner a raya el zancudo transmisor del dengue. El director de la unidad de salud del municipio de Usulután se mostró satisfecho, ya que según él, recibieron ayuda por parte de la alcaldía para realizar todas las jornadas contra el dengue. Sí, es parte de lo que es el plan de la Comisión Municipal de Protección Civil que tenemos junto con las otras instituciones. Gracias a la alcaldía municipal nos aprobó la gasolina que se había solicitado para hacer las actividades, son 137 galones de diésel y 58 de gasolina. Iniciamos anteriormente esta semana con las comunidades priorizadas de lo que es la Colonia Cruz 1 y el Ojuste. O pues hoy estamos con lo que son las comunidades priorizadas en lo que es la unidad de salud de Usulután, que tenemos programado fumigar 900 viviendas entre lo que es el barrio El Calvario, el barrio La Merced, de donde estaban saliendo más casos de dengue en los últimos días. El problema que enfrentaron los trabajadores es que muchas viviendas estaban cerradas y en otros casos las trabajadoras domésticas no permitieron el ingreso para que fumigaran. Sí, aquí por lo menos la parte urbana, los barrios muchas veces es que las viviendas muchas veces están cerradas o quien está responsable de las viviendas solo es alguien que trabaja en la vivienda y a veces no quiere permitir que se entre a hacer las actividades. El mes de septiembre es posible que finalice con 80 casos de dengue confirmados, solo los que se han atendido en la unidad de salud del centro, sin tomar en cuenta los datos de los otros tres establecimientos del municipio. Nosotros, aquí como unidad de salud, nosotros habíamos reportado ya hasta el día de ayer 87 casos, de los cuales 23 habíamos confirmado como dengue. ¿Preocupa eso? ¿Por qué hay aumentos? Sí, claro, preocupa el aumento, realmente creemos que como Comisión Municipal se ha hecho bastante, los logros son muchos, sabemos lo que es el banner, los spots que están pasando en los medios de comunicación, las intervenciones de algunos de nosotros en los medios, los trabajos antivectoriales que se están haciendo todos los días, hasta inclusive sábado y domingo, pero los casos siguen en aumento. Debido al incremento de casos de dengue, las autoridades de salud a nivel central tienen previsto alargar la emergencia nacional hasta el próximo 15 de octubre. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.